Hugo García cumplió uno de sus sueños más grandes, tener el negocio propio. Sus compañeros y amigos de Esto es Guerra no faltaron al evento. Pancho Rodríguez, Patricio Parodi, Luciana Fuster, María Pía Copelo, Ignacio Baladán y muchos más llegaron a Tayo, el nuevo restaurante de Hugo. En las imágenes compartidas por el ex guerrero, se puede ver cómo retiran el plástico del letrero del restaurante. Hugo estuvo acompañado de su novia, Alessia Robeño, la inspiración para el nombre del restaurante, ya que proviene de una ciudad de Italia donde viven los familiares de la reina de belleza. Que les tengo una sorpresa, así que estén atentos hoy en la noche, que ya se han enterado. De esta manera Hugo, ¿descartaría regresar a un reality de televisión o ser parte de Esto es Guerra? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Y acá estamos con el protagonista, Julito García, pesa lo mucho que te quiero amigo, así que invita a todo el mundo por favor. Bueno, nos invita a todos para que vean aquí a Tayo, el restaurante. Por YouTube.